Chica, ¿qué dices? Saoco, papi, saoco Saoco, papi, saoco Chica, ¿qué dices? Saoco, papi, saoco Cuando ponen pelas necos ya de tu plan Diferentes ya no son pelas, uno Cuando los copitos de cielo Que no se aguarda el cielo Se congela, uno Cuando hay noche en el cielo Y se vuelve de día ya Todo eso cambió Cuando el caballo entró Ya tú te confías, te ardió Uno Yo soy muy mía, yo me transformo No es mariposa, yo me transformo Me escapé el drag queen, yo me transformo Lluvia de estrellas, yo me transformo Pasa de vuelta, yo me transformo Como sex airen, yo me transformo Me contradigo, yo me transformo Soy todas las cosas, yo me transformo Donde dice que habrá el mundo como un manuel Si me muero, como muero Con la boca, como muere, ve Si pienso ya donde vaya Nunca se me guía Yo manejo, yo me guía No corto en los copes, ve Quítate con el pelo, bebé Quítate con toda la iglesia, bebé La cadena dice, bebé Como un poco real, bebé Que se quita con más, bebé Tu cara te mira, bebé Quítate con la iglesia, bebé Cierre la pampara Ya no te voy a parar Cierre la pampara Ya no te voy a parar Y ya Toca el estilo Toca el estilo Toca el estilo Toca el estilo Tiene tijera Coge la escórtala 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!